Hoy, el acceso a un trabajo más comunado, oportuno y coordinado entre Carabineros de la Seca, la compañía y la comunidad es que se logró de forma exitosa evitar que un hombre de 27 años atentara contra su vida al intentar lanzarse al vacío desde el Puente Libertador. Pues la Sama acudió al lugar pudiendo establecer afortunadamente que se encontraba ileso. Es importante reconocer el compromiso y cohesión que se generó entre vecinos y carabineros, poniendo esfuerzos para evitar así esta tragedia, acciones que sin duda reflejan nuestro compromiso y educación de servicio.